Estamos llegando a la Basílica, a la casa de Nuestra Madre Santísima. Un agradecimiento a la Virgen por tantos favores que le hace a uno. Les doy gracias, les doy gracias por haber llegado hoy. Bendiciones para todas las familias de este país. Encontrar a Jesús y a María en el camino. Encontrar al Señor en cada uno de nuestros hermanos. Hacer romería es un grado de fe que nosotros tenemos. Para mí romería es encontrarme con Jesús y con María en la casa de ellos. La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. A ti clamamos, Señora, escúchame nuestros hermanos. Los 60 romeros quienes salieron hace nueve días desde Río Claro llegaron esta mañana a la Basílica de Los Ángeles. A pesar de los fuertes dolores en sus piernas y de las ampollas en sus pies, estos fieles lo lograron con mucha fe y devoción. La alegría de llegar a Los Pies de la Negrita para agradecer por las bendiciones recibidas y por toda su ayuda, hace que esas personas sientan solo felicidad. A tus hijos, a tus plantas, soy rendidos. Bueno, gracias, gracias por esta oportunidad. Es siempre una gran alegría venir aquí a Los Pies de la Negrita, cada una vez al año, pero como dioses, ¿verdad? Y ponernos a los pies de la Madre. Siempre la Madre tiene un poder de atracción maravilloso y tiene también para nosotros un montón de bendiciones. De manera que venir con la diócesis tiene un significado muy profundo para mí como obispo y creo que lo tiene para cada uno de ellos como miembro de la Iglesia. Bueno, un poquito cansadito, pero con amor y con mucha honestidad hemos tratado de dar lo mejor de nosotros para estos romeros que en realidad son bastantes, pero bueno, Dios nos ha dado la fuerza a todos para poder llegar hasta acá. La Cruz Roja brindó mucha colaboración a estos romeros. Bueno, aquí en la Basílica bastante trabajo, ya tenemos una gran cantidad de pacientes atendidos y esperamos que, por dicho, todas con lesiones menores, pero con mucha ilusión y vienen bastante bien anímicamente. Ese es el primer grupo de romeros de la zona sur que llega a cartar.